En la ciudad, mil manos somos para crear Muy bien, y ya estamos listos para presentar a Daniel Wisenberg que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Ché. ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, una fecha muy importante para todos, pero está bueno que los que están del otro lado entiendan y conozcan un poco más de los acontecimientos ocurridos el 9 de julio y qué significó el Día de la Independencia. Sí, significó declararnos independientes, lo cual no significaba ni en ese momento ni lo es ahora que lo seamos del todo, ¿no? Cuando vos declarás, por ejemplo, la independencia, por ejemplo, te vas de la casa de tu papá. De tu casa, pero después le llevas la ropa a lavar. Exacto, declarás la independencia, pero después hasta que te independizás en serio pasa un tiempo. Bueno, con las patrias pasa algo parecido, digamos, y todavía estamos tratando de ser independientes. Obviamente ya somos independientes de la corona española, somos independientes de cualquier otra nación, pero nos falta seguir trabajando en otro tipo de independencia, la económica, la política en algunos casos también. Bueno, es otro debate. Pero en ese momento también lo que se intentaba era decir, bueno, de acá en más, lo que vamos a procurar es la independencia y nada más. No seamos libres, lo demás no importa nada. Esa famosa frase de San Martín también sobrevolaba, digamos, ese congreso que se daba en la Casa de Tucumán, como bien decía Santi antes, en un debate que se dio previo a esta acta y la independencia del 9 de julio de 1816. Un debate muy rico, porque había posiciones que hoy nos parecen estranísimas. Por ejemplo, Bolgrano proponía que el sistema político que debíamos adoptar una vez declarar la independencia era la de una monarquía en la que el rey sea un inca y en donde todos los sectores de la población se vean representados en un parlamento, sería una monarquía parlamentaria, parecida a la inglesa, pero con un rey inca, con un Senado y la Cámara de Diputados, pero con una representación que en última instancia respondía al mandato de los pueblos originarios. Belgrano decía, es la única forma de acallar una posible revolución de los pueblos originarios que son los verdaderos dueños, digamos, o los verdaderos habitantes de estas tierras. Bueno, muchísimos años después, Roca y Mitter terminaron, y Sarmiento también, terminaron resolviendo la cuestión de una manera un poquito más sangrienta, acallando esa revolución de otra manera. Pero bueno, es otro cantar, como dicen los abuelos. La cuestión es que el 9 de julio de 1816 se dio un paso muy importante, pero nada empezó ese día. Hablemos de eso, ¿cuál era el contexto sociopolítico que había previo al 9 de julio? Lo que hablábamos, ¿acuerdan? El 25 de mayo de 1810. Se terminó el proceso que arrancó el 25 de mayo de 1810, en tanto empezamos a conformar un cuerpo político, empezamos a organizarnos un poquito regionalmente, las regiones empezaron a discutir entre sí, sin discutir con una potencia extranjera, y al mismo tiempo terminamos de decir, bueno, no tenemos ninguna intención de tener nada que ver con nadie de afuera, vamos a organizarnos por nuestra cuenta. Vamos a contar con nuestras propias fuerzas, decían las frases y los escritos que rondaban por esos días. Y la decisión fue esa. Bueno, nos olvidamos de Inglaterra, nos olvidamos de España, y vamos a decidir por nuestra cuenta. Ahora, no todos querían eso, y no todos siguieron queriendo eso, y no todos hoy quieren eso. Digamos, hay gente que sigue optando por la dependencia, por sobre la independencia, creen que ese es el mejor camino. Ustedes habrán escuchado muchas veces una soncera, diría Jauretche, una frase media tonta, pero en la que mucha gente cree, esa idea de que, bueno, si hubiéramos sido colonia de Inglaterra en vez de España, y si no nos hubiéramos independizado, y hubiéramos seguido el camino de Canadá, y la India hoy seríamos mejor, no, de ninguna manera, seríamos de lo peor, del último rejón del tarro, de esas colonias, lo mejor siempre es ser libre y ser independiente. Daniel, justo acá, por eso en Facebook nos preguntaba, nuestro amigo Leo Chascomús, dice, en ese proceso, ¿quiénes fueron los protagonistas y qué hicieron? Los protagonistas fueron los representantes de diferentes regiones, que se congregaron en aquel congreso que se dio, no por casualidad en Tucumán y no en Buenos Aires, digo, también en ese momento se da una discusión que recorrió todo el siglo XIX, y quizás ahora, desde otro punto de vista, quizás con la ley de coparticipación, hablo de la discusión por el federalismo y por las disputas regionales, fue en Tucumán, hubo representantes de cada una de las regiones, hubo representantes de lo que había sido la primera gesta, la primera movida política patriótica que había sido el 25 de mayo de 1810, y había representantes también que no eran políticos, pero sí que tenían representación comercial, religiosa, es decir, se congregaron en la casa de Tucumán todos los actores políticos de la época, y lo que hubo fue un verdadero debate, de verdad hubo una disputa, una discusión sobre, bueno, hacia dónde queremos ir, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Sí, me imagino qué pasa después de declararnos independientes, ¿no? Totalmente, totalmente. Esta discusión entre monarquía y república no terminó con un ganador, la disputa siguió durante muchísimos años, casi todo el siglo XIX. Daniel, yo te quería decir, qué difícil, ¿no?, pasar de ser una monarquía a ser una república, además eso implicaba como una responsabilidad en cuanto a las decisiones que se tomaban, no sólo en cuanto a una sociedad, sino a las que tomaban los individuos, ¿no? Sí, como volvemos al ejemplo anterior, cuando te vas de tu casa y te independizás, es muy difícil hacerte cargo de un montón de responsabilidades que antes por ahí no advertías que existían, ¿no? Y que cuando una vez que ya estás ahí solito, en la independencia, tenés que empezar a hacerte cargo. Y eso le pasó también a la naciente Argentina, digamos, una nación que tenía un muy, muy, muy nuevito ejército, casi no teníamos, había que armar un ejército, había que armar una nación, digamos, teníamos todo, pero no teníamos todavía la nación argentina. Empezó a forjarse en 1810, tuvo un golpecito muy importante en este día, en 1816, el 9 de julio, pero recién hacia fines del siglo íbamos a tener una nación de verdad. Faltaba todo, es decir, bueno, estaba la decisión, estaba la declaración, pero faltaba para hacer absolutamente todo en este país. Sí, Larry. Sí, ¿se podría decir que ese es el momento en donde ocurre la libertad de realizar las acciones que deseamos hacer, podría decir? Sí, sí, definitivamente cuando te despojas de las cadenas, como dice el himno, ¿no? Las rotas cadenas, oír el ruido de esas cadenas, es el momento en el cual te das cuenta que sos libre. Y cuando sos libre, tenés, como dicen algunos filósofos por ahí, una multiplicidad de posibilidades. Posibilidad de ser exitoso, de que te vaya bien, pero también la posibilidad de darte la cabeza contra la pared y que te vaya mal, y quizás barajar y dar de vuelta. A nosotros nos pasaron las dos cosas. Con la libertad nos fue bien, y con la libertad nos fue mal, y tuvimos que aprender de eso, y todavía seguimos aprendiendo. ¿Cuáles eran las acciones, digamos, o los hechos concretos que nos dejaban el día de la independencia? Digo, post-independencia, ¿qué nosotros recibíamos o qué beneficios teníamos concretos desde el día de la independencia? Bueno, hay que mencionar algo muy importante. La independencia no hubiera sido posible sin la asamblea del año 13. En esa asamblea se crearon los primeros símbolos, un atisbo de constitución, que no se puede llamar una constitución, porque la constitución posta, digamos, fue la de 1853 recién, pero recién después del 9 de julio de 1816 tuvimos una organización política de verdad, una organización con un presidente, con un cuerpo que sería el antecedente del parlamento, tal como lo conocemos hoy. Teníamos una organización política, teníamos una intención de organizarnos también militarmente, teníamos un territorio delimitado, es todos los componentes que hacen una nación. Bueno, eso estaba, eso es lo que terminó de quedar claro el 9 de julio, para que se entienda bien y para no caer en hechos puntuales, sino en el proceso, en cómo este día está instalado en un proceso que venía de antes y que sigue después y que hay que festejarlo como un hito, como algo que pasó puntualmente y que nos dejó consecuencias, pero que no terminaban de cerrarse, sino hasta después de muchísimo tiempo. Daniel, ¿y qué pasó en el medio, en este proceso, que vos decís que se planteó la idea de un gobierno, una monarquía con un rey inca? Sí. ¿Qué pasó luego en el medio, que durante muchos años escribiendo libros, estudiamos en la primaria, siempre la demonización de los pueblos originarios, durante muchos años y eso volvió a cambiarse hace poco? Bueno, los que más estaban en contra de esa idea de Belgrano, de la monarquía parlamentaria con un rey inca, eran los que después defenderían las ideas unitarias y los que más estaban identificados en la provincia de Buenos Aires. Ellos tildaron en ese momento, hay escritos también que dejaron, en los que tildaban a Belgrano de ridículo, de una idea imposible, de algo que no tenía que haber y sobre todo consideraban a los pueblos originarios, a los incas, por ejemplo, como algo que no tenía ningún tipo de derecho ni ningún tipo de razón de ser reconocido. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, luego de esa creación de independencia, estos tipos, los que defendían estas ideas, ganaron por un tiempo. Por suerte, hoy podemos empezar a dar vuelta un poquito a esa batalla, que es cultural, en definitiva, y empezar a mostrar que en realidad los pueblos originarios, por eso Belgrano los tuvo tan en cuenta, tienen una parte muy importante. Por eso son originales. Las comisiones son fundamentales para entender nuestro país. Sin duda. Daniel, muchísimas gracias por haber venido y aclararnos un poco más el palonorama acerca de todo lo histórico, cultural que nos refiere a nuestro país. Y el 9 de julio somos contemporáneos todavía, falta por hacer mucho. Sin duda, nos falta mucha historia aún. Gracias, Daniel. Escribirla. Sí, Flor. Sí, porque también estamos de fiesta acá en la cocina, seguimos preparando nuestra humita, habíamos quedado, tengo un repasito rápidamente, pusimos un poquito de aceite, cortamos cebolla y la pusimos a dorar. ¿Ves que está requete, requete doradita, pero no está quemada? Por eso yo la mandé a dorar a fuego bajito, para que no se pase con un poquito de sal para que largue todo su sabor. La humita es un plato que se caracteriza por ser dulce. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes, aunque sean verduras, son dulces. Por ejemplo, lleva choclo, lleva calabaza, son ingredientes que tienen un gran contenido de azúcar, pero de azúcar sano. No es que tiene ese azúcar como si yo te dijera un caramelo. Esto no hace mal a los dientes ni nada. Y además, quiero decirte que está bueno porque comes un montón de verduras de una manera súper, súper rica. Muy bien, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy cortando el morrón. ¿De qué manera? Yo te doy opciones. En tu casa podés cortarlo en bastoncitos. Yo voy a hacer un corte. Primero hice una juliana de morrones y ahora voy a cortarlo de esta manera para que se cocine. El morrón lleva un poquito más de tiempo de cocción que la cebolla. Está bueno que, si podés, dores las dos cosas juntas o si no, empiezas a dorar el morrón. En este caso lo vamos a agregar de esta manera. Agregamos el morrón. Vamos a poner por acá. Recordando que ya tenemos sal. Vamos a ponerle un poquito de pimienta a la preparación. Ahí está. Pimienta la que tengas en tu casa. No, Santi. No, Santi, eso es un mito. El otro día comiste pimienta. Sí. Vamos a dar. Había compañía. Claro, claro. Sí, lo mandamos al frente o no. Cuando hay otros que no somos nosotros, deja que le pongan pimienta. Nosotros no. Así que doble ración de pimienta para mí. No es alérgico, chicos. Pórenle pimienta. Para nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar un ajito encamisado. ¿Qué es? Un ajito encamisado con piel, ¿sí? Así como está. ¿Para qué? Directo, Flor, pero eso le da el mismo sabor. No, es buena la pregunta. El ajo, una vez que se pasa, que se doró de más, se pone amargo. Como esto lleva una cocción prolongada, si yo lo agrego así, directamente se va a quemar. Entonces, lo que hace la piel es extraerle el sabor sin que se queme, ¿sí? Entonces, vamos a agregar. Ah, perfecto, pero alarga el mismo sabor. Sí, o mejor aún. O mejor aún, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Una vez que tenemos el ajito incorporado, vamos a agregar los vegetales. ¿De qué manera? Mirá, tengo acá calabaza que está rallada, ¿sí? Mirá, qué lindo vegetal. Mirá, es como una zanahoria. Es rallado, ¿sí? Si vas a agregar directamente la calabaza de esta, siempre rallada, ¿sí? O con un árbol previo. ¿Por qué? Porque lleva muchísima cocción la calabaza, ¿sí? Entonces, vamos a retirar esto por acá. Ahí tenemos la calabacita. Venimos acá, ¿sí? Te quería contar que no tengo solamente calabaza, ¿sí? Tengo también choclo rallado, pero voy a agregar de los dos. Voy a agregar choclo rallado y choclo en grano, ¿sí? Sí, ¿qué pasa con el choclo rallado? Es mucho más cremoso. Podés hacerla toda con choclo rallado. Queda súper rica. Calabaza también podés rallar. Está bueno para cuando hago tartas también, ¿no? Eso de rallar. Es espectacular, Dani. Es mejor que ponerle cortadito. Se extrae más el sabor. Pero de todos modos, nosotros le vamos a agregar el maíz en grano, así directamente. ¿Cómo está? Este está hervido, ¿sí? Importante. El choclo en grano cocido, cuando está rallado, puede venir crudo sin ningún problema. Flor, perdón que se vuelva a interrumpir. Ahí le está. Pero estoy preguntona, ahora, si yo pongo a hervir el choclo, ¿lo pongo a hervir entero y después le saco los granos? Exactamente, sí. Si no, lo que podés hacer es comprarlo en lata. Sí. Comprar el choclo en lata, puede ser lata de choclo común, lata de choclo cremoso. Si no, lo hierven, se toman un caldo después con el cremoso de agua. Y después lo dejan enfriar. Y después lo dejan enfriar. Exactamente. ¿Qué sucede si yo mando esto acá a cocinar? Digo, bueno, ahora vamos a cocinar y lo dejamos un rato, se quema. ¿Por qué? Por lo que tenemos una gran cantidad de azúcar y no tenemos ningún medio en el cual se... ¡Ijí, jí, jí, jí! ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¡Qué gran hueleón! Muchas gracias, Témi, sabés que varía. Ay, qué susto. Muy bien. Todo el día se quema si lo dejamos así, Lucas. O sea, es que lo ponemos ahí y nos ponemos a charlar. El día que la masa empieza a alargar su azúcar, el choclo empieza a alargar su azúcar, se hace un gran caramelo de verduras que después es incomible. Así que vamos a agregarle un medio... Tiene un olor, señora, no sabe lo que se está perdiendo. Impresionante. No, no lo está aprendiendo porque lo está aprendiendo y lo va a hacer después, Lucas, y me va a mandar las fotos. Vamos a agregarle el medio líquido, que puede ser leche, puede ser agua, algún caldito... ¿Sogur sin sabor? No, no, yogur sin sabor no. Lo que puede ser es una parte de leche y una parte de crema. Incluso pueden agregarle todo leche y una cucharadita de maicena o una cucharadita de harina y se hace una salchita blanca. Eso para que sea más espeso, ¿no? Exactamente, pero nosotros no vamos a hacer eso porque cocinamos tan sanito que lo vamos a dejar por acá porque después no termina acá la humita. Esto vamos a dejar que se cocine un ratito y después te cuento cómo seríamos. Mientras tanto, le voy a contar un secreto a Lucas y vamos con Dani. ¿Y sabés qué? Yo le voy a ir a contar un secreto a la gente. ¿Sabés qué secreto? Que nos vamos a una pausa. Que te tenés que quedar porque hay mucho más mil manos. Tenemos nuestra nueva misión solidaria en nuestra nueva sección que llamamos Mil Manos a la Obra, que no te la podés perder. Ya venimos. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Ni niña.